hola hola chicas y chicos nuevamente con las recetas de lucia el día de hoy les voy a hacer una recetita para la anemia miren vamos a necesitar agüita de canela miren un litro dos manzanitas picadas sea roja amarilla de la que tengan ustedes miren para la anemia le estoy haciendo miren y dos cucharitas de maní en pasta molido como tengan miren y esto vamos a licuar y vamos a hacer un batidito miren vamos a licuar la manzanita 2 a picaditas están todo voy a poner la cremita de maní para la anemia chicas y chicos miren y el agüita si quieren le pueden endulzar y sino no como ustedes deseen pueden poner miel melaza lo que tengan con la cosa ah bien batido que esté bien bien disuelto todo la agüita de canela tiene que estar tibia miren chicas y chicos así nos queda saludito vamos a tomar miren está rico miren tiene muchas vitaminas verán se los recomiendo especial especialmente para los niños es muy bueno miren háganlo ahí se los dejo este batidito es muy bueno compartan para llegar a más personas chicas y chicos y déjenme me gusta por favor chicas y chicos síganme porfis porfis cualquier comentario me dejan ahí que yo los estoy leendo saluditos y bendiciones chicas y chicos dios me los bendiga las personas que me siguen